Estamos desarrollando diversas propuestas desde una dirección específica que se ocupa de los derechos ciudadanos que ya tiene un año de vida y que retoma otras acciones que se realizaron antes desde el gobierno local. Algunas de las actividades más importantes son los jueves de derechos que organizamos acciones para difundir y como decía educar. Los derechos más se toman vacaciones y los derechos van a tu escuela y a tu barrio, que son maneras de difundir aprovechando las instituciones educativas y también estando lo más cerca posible de los vecinos. Dentro del ámbito municipal y dependiendo de esta dirección de derechos ciudadanos funciona actualmente la oficina municipal de información y protección del usuario y consumidor a través de la cual se canalizan las denuncias de los vecinos y vecinas por violación a la normativa que ampara los derechos de los consumidores y usuarios. Una de las herramientas relevantes utilizadas en la dirección, más precisamente la oficina municipal de información y protección del usuario y consumidor que forma parte de la misma, son las audiencias de conciliación que se realizan dentro del marco parlamentario de una ordenanza que tiene la ciudad que ampara los derechos de usuarios y consumidores. Tenemos además un 0800 que permite un acceso sencillo y rápido y gratuito para evacuar las consultas que se quieran hacer y un programa que se llama los derechos en tu barrio, que aprovechamos las oficinas de descentralización del municipio para estar lo más cerca posible de los vecinos. Y esto nos ha permitido, y permítame compartir algunos números, ampliar la cantidad de consultas. En 2012 hemos tenido un 27% más de denuncias de usuarios y consumidores que en el año 2011, se totalizan una suma de 1.170 casos, de los cuales lo interesante es que el 72% se resolvieron de una manera favorable y en más piedra, que es lo que finalmente nuestros vecinos quieren, que el reclamo que tienen como usuario, como consumidor, se resuelva lo más rápido posible. Creemos que el aumento de las denuncias y los reclamos no tiene que ver con que haya una mayor violación de derechos, sino justamente con que estamos mejorando las herramientas para captar estas denuncias y por otro lado estamos también empoderando a la gente y haciendo más palpable esta convicción que tenemos que tener todos de que los derechos hay que ejercerlos. Por supuesto que hay mucho por hacer, estamos convencidos de que, como se decía también, los gobiernos locales son la herramienta más poderosa para poder llegar a los ciudadanos y ciudadanas y que, por lo tanto, los derechos puedan ejercerse y en este sentido estamos comprometidos a reforzar esta línea de trabajo y al trabajo conjunto que, como en todos los temas, siempre decimos que las ciudades mejoran si trabajamos juntos los gobiernos, en este caso el gobierno local, el gobierno provincial, las instituciones, las universidades y, por supuesto, los ciudadanos y ciudadanas que también tienen que ejercer sus derechos y, bueno, estamos seguros de que vamos a ir alcanzando ese país, esa ciudad que queremos con igualdad de oportunidades y con derechos para todos y ojalá Santa Fe sea también, como fue la sede de la Constitución y en las reformas que ampliaron los derechos, sea también un faro de ejercicio de las libertades y ejercicio de los derechos. Muchas gracias.